Amigos de Criticólogos, estoy aquí, acabado de salir de la película Perdiendo el Juicio, y aquí tengo uno de los actores, pero personajes antagónicos de la película, que les correa cómo está. Bien, tranquilo, feliz, contento, luego de ver el producto que no lo había visto y ya por fin lo vi. Eso es una cosa bien interesante, cuando la gente no está consciente de que los actores graban las películas, ¿verdad?, con las escenas en un orden totalmente desalineado con la edición. Alocado. Y muchas veces estás confiando en el buen juicio, obviamente, del director, cuando se hace ese montaje final. ¿Cómo tuviste ahora la historia, luego de haberla montado? Bien, muy interesante. Yo había leído el guión y me llamaba la atención cómo iban a armar las escenas. Iba a ser un spoiler. Pero creo que en edición hubo tremendo trabajo de Frank y el departamento de edición de la película. Cada día iba a ser un spoiler grande. Nosotros no sabemos que hay un producto final. Y a muchos, en mi caso me pasa, y a algunos compañeros, que no nos gusta ver cortes. Nos gusta ver el producto terminado. Yo trato de no ver ningún corte. Lo más que veo es el teaser, que dura dos, tres minutos, y el trailer de un minuto, lo que sea. Por uno no ve corte. Vamos a ver 20 minutos. A mí me gusta ver todo terminado. Y verlo así me dio una gran satisfacción. Y la reacción del público. Porque eso es una cosa bien importante cuando estamos viendo la película. En un screening quizás privado son otros 20 pesos. Pero cuando lo estás viendo con público, ¿qué te dio? ¿Qué sensación? Me gustó. Cuando yo me río junto con el público, quiere decir que la cosa está bien. Que yo me río de todo, me río mucho. Y si ellos también lo hacen, es que tenemos un buen producto. La parte de las escenas donde está Marco, Ángel, Casapel de Ángel, en la película, es increíble. Las escenas de suspenso de Mara y de Mateo rompen con una mirada, un chiste, una cosita, y está muy bien. Fíjense esa palabra, suspenso. Porque es una comedia romántica, pero realmente llegan unos momentos dados, ven, que te tienen al borde de la silla en algunas cosas que ocurren. Y como tú acabas de mencionar, me pareció muy interesante, por eso celebro mucho cómo Frank montó la película. Porque tú vas en esta montaña rusa donde realmente las cosas que ocurren, ocurren con un propósito que va muy bien con la historia que se cuenta. Una cosa te lleva a la otra. Y el sentido de urgencia que te muestra la película con su desenlace es increíble. Por poco me gano un spoiler y mira, te vas a guindar ahí. Bueno, ¿y qué estás haciendo ahora? Me dicen que tú suenas por las ondas radiales por todos lados. Sí, estoy en radio, en el Mañanero, allá en República Dominicana. Se transmite aquí en Puerto Rico, por cima. Siento 3.7 de 7 de la mañana a 9 de la mañana, de lunes a viernes. Hago televisión en las noches, tengo mi podcast, el meneo de Correa, y ahí estamos. ¿Cómo tú te divides para tanta cosa? Organizándome, organizándome. Bueno, ya lo saben, Perdiendo el Juicio ya está en los cines y yo les recomiendo que la vean porque no es cualquier película. Gracias. Gracias.